Ahí estamos, ahí estamos en directo. Bueno, vamos a esperar un poquito que la gente se vaya sumando, si es que se suma, si no, bueno, esto queda documentado, igual en el canal se sube, la dinámica es la misma que el directo anterior, Conociendo youtubers, la nueva sección del canal. Hoy tenemos el invitado especial, Hernán, así que, nada Hernán, ¿cómo te sentís? Acá en mi canal. Voy a sacar el revés, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo novedoso, más o menos te estuve explicando, ahí estoy acá programándolo en mi tele, ahí está, ahí me estoy viendo con vos, nos vemos bien. Quiero ver a ver si puedo, mientras se suma la gente, ver el tema de, no, no puedo ver el chat, voy a ver. Sí, yo lo tengo en la compu, el chat, y el celular lo uso para... Sí, igual acá aparece, ¿viste? Pero como siempre, ¿viste? Está con delay, qué sé yo. Sí, no sé por qué tarda tanto, ¿viste? Por más que tenga buena internet todo... Sí, bueno, ¿qué te parece si arrancamos con el tema de las preguntitas? Son más que nada sobre vos, sobre tu canal, a qué apuntás y todas esas cosas. Dale nomás, arranquemos cuando quieras. Vos también venís bastante bien, ¿eh? Sí, de a poquito va queriendo. Como ahora, bueno, es un tema que ando sin la compu para editar y todo eso, decidí, digamos, subir esta sección. Pero te la buscabas bastante bien. Claro, para no dejar tan inactivo el canal. Después te vas a tener que poner del otro lado en algún momento, ¿no? Y algún día el entrevistador es entrevistado, dice. Vas a hacer vos. Olvidate. Así que, bueno, para arrancar, me gustaría que te presentaras a la gente con tu nombre, tu edad, de dónde sos, como para que ya más o menos nos vayamos dando una noción a quién estamos entrevistando. Bueno, mi nombre es Hernán Toribio, como dice ahí abajo, soy de Zona Norte, Vicente López, y tengo 40 años, el más viejito de YouTube. Bien, bien, bien. Bueno, Hernán, te iba a preguntar. La gente, y bueno, yo ya lo sé, pero a la gente le gustaría saber, a la gente que no te conoce, ¿cuál es tu proyecto en YouTube? A ver si nos podés contar. O tus proyectos. Mis proyectos o mi proyecto. Bueno, actualmente tengo tres, se podría decir. Así que apunto para eso, a terminarlo, a restaurarlo y dejarlo bien como tiene que ser. ¿Qué autos son? Uno es un Bora 1.8, que coerce a punto a armarlo especialmente para uso diario, pero básicamente para los track day. Bien. Mi idea es ponerle más adelante una jaula, bueno, armarlo para los track. Después una FIA 147 Pickup, hay muy poquitas en Argentina esa. Y esa también, armarla para el día a día, para usarla prácticamente todos los días, y también hacerle algo loco al motorcito. Ya tengo algo pensado. Esa es mi juguete preferido. Y después tengo una Megane descapotable. Una Megane descapotable. Esa también, otra malcriada. Fase 1. Fase 1. Es la que trajo el motor del Clio Williams. Bien, bien. Bueno, esos son tus proyectos. Original tiene 150 caballos, y ahora tiene una levita y está en algo de 180 aspirada. Copado. Copado. Bueno, yo de igual manera, si a la gente le interesan tus proyectos, o tiene, digamos, el gusto de conocerte y empezar a seguirte, que lo recomiendo bastante, yo le dejo acá en la descripción tu canal. Así que, nada. Gracias. La gente se copa, que se peguen una vueltita por tu canal. Bueno, te iba a preguntar, ¿por qué tu canal se llama así? O sea, digamos, Hernán Toribio, es tu nombre, obviamente, ¿no? Es mi nombre, sí. Sí, sí, es mi nombre. Sí. ¿Por qué decidiste que se llame Hernán Toribio y no ponele, qué sé yo, Hernán Garay o Custom Hernán o cualquier nombre de fantasía? Es que me lo armé en este canal, básicamente, porque, no sé, tenía, no sé, pintó así ponerme el nombre y ahí quedó. Es más, creo que pensé que era el único y después buscando en YouTube también hay otro, Hernán Toribio, que no sé, toca la guitarra, el chabón, otro, y así, ¿viste? Pero quedó así, no sé. Pintó ponerme el nombre con el apellido y... En su momento dije, bueno, es algo más rápido de buscar, pero si no te conocen por el nombre, o sea, ¿a quién van a buscar? O sea, era una cosa mía, ¿viste? Digo, con tu nombre te van a buscar mejor, pero si nadie te conoce... Eso es lo que te iba a decir, digamos que vas a ser, digamos, reconocido por tu nombre en sí. Sí, básicamente. Porque después tenés algún canal raro y empiezas, ¿viste? Cómo te llamás o qué sé yo, y no sé, pintó ponerle mi nombre y... Es más, te van a hacerme unas calcos también y todo, pero bueno. A mí me pasó lo mismo que a vos cuando puse el nombre en mi canal, porque se me hacía que era más fácil de buscar también. Sí. Más sencillo. Bueno, te iba a preguntar, y es una pregunta que, digamos, a muchos nos interesa a la hora de conocer a un youtuber. ¿Cómo se dio todo esto de YouTube cuando arrancaste? ¿Y hace cuánto tiempo estás en la plataforma? Ahora hace dos meses y medio que empiezo a subir un video. Ah, sos pionero, digamos. Sí, hace poquito. Pero mi primer canal lo armé hace 12 años, cuando no había nadie, básicamente. ¿Bastante? Es más, sí, hoy estuve mirando y en un video tenía como, no sé, 50.000 visitas o algo de eso. Si hubiera seguido en ese momento... Sí. Hace 12 años. Hernán Renó se llamaba ese canal. Hernán Renó. Sí. Clave. Y subía todas las cagadas que se podía mandar con el Renó 21 armadito que tenía en esa época. Así que... Ahí la gente se va uniendo, ahí están saludando a algunos de los chicos. ¿Cómo andan? Emilio, Agus. Bueno, ¿y cómo se dio esto? ¿Cómo dijiste? Che, mirá, voy a arrancar en la plataforma, voy a empezar acá, a ver qué onda. ¿Qué fue lo que te dijo? Arranquemos. Y en su momento no había muchos, y si bien era algo nuevo para mí, digo, bueno, voy a empezar a subir, pero era como que mucha bola no le daba, o sea, no era que hablaba a través de la cámara. Subía lo que hacía, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé cuántos seguidores, 30 o 40, pero bueno, en 4 o 5 videos nada más, ¿viste? Como que había empezó a subir en esa época, y lo dejé ahí, después no leí más pelota. Y siempre tuve, ¿viste? Esas ganas de decir, loco, si hago un montón de cosas estaría bueno. Bueno, y mis amigos dicen, pero si sabés hacer varias cosas, o sea, estaría bueno que lo explique. Después, bueno, después iba a empezar y digo, no, a través de las críticas, ¿viste? Digo, no, capaz que te empiezan a decir que no les gusta y te sentís medio frustrado. Y después digo, bueno, más si, ya está, que digan lo que quieran y bueno, y ahí arrancamos. Bueno, básicamente empecé a mirar, o sea, directos de la gente y a los más grosos, ¿viste? Vos le hablabas y era como que no te respondían, pero bueno, uno se entiende también, ¿no? Tienen 400 personas mirando, vos le mandás un comentario y no te das cuenta, ¿viste? Justo eso iba después, la próxima pregunta que vamos a preguntar a eso también. Y bueno, empecé a seguir a Emi, a Emiliano STL, ¿viste? Que está ahí en el grupo, y hacía los directos con los chicos y una vuelta se me dio por decirle loco ahí en el directo. Che, tengo un auto así, así, me gustaría hacer contenido. Y dale, dale, arrancá, que está bueno, ¿viste? Y como que éramos poquitos ahí en el chat y empezaron a hablar básicamente conmigo. Y ahí dije, uy, loco, recopar. Y me acuerdo que Emiliano, que es como el que me inició en esto, por así decirlo, le estoy súper agradecido a él. Él había armado hacía un tiempito un canal de un grupo de WhatsApp. Y yo le mando un mensaje, si me responde, me responde, ¿viste? Vos lo veías tan grande, con un montón de seguidores, digo, este flaco ni me va a hablar. Bueno, me habló así y me dice, bueno, dale, dejá que ahora veo si te puedo agregar al grupo, al que estamos ahora. Y ahí entré y digo, guau, loco, ¿qué hago acá? Porque hasta ese momento tenía dos videitos pedorro filmados. Y bueno, el otro día me acuerdo que salí a la puerta de mi casa, filmé los tres proyectos, y ni siquiera hablaba a la cámara, ¿viste? Después lo edité y digo, bueno, esto es un bora. Y sí, boludo, es un bora. O sea, no sabía ni qué hacer, ¿viste? Y me caga la risa y miro esos videos y son re tristes. Pero bueno, arranqué con eso. Así se arranca. Tengo un montón, sí, tengo un montón de cosas. Te iba a contar algo, no estaba acá en las preguntas, pero es una pregunta personal, Vía. ¿Te causaba, digamos, vergüenza al principio hablar en la cámara y esas cosas, darte al público? No, no, vergüenza, no, porque soy re cararrota, no me importa. Lo que me molesta es que capaz que si estoy filmando te vienen a hablar atrás y ahí, chau, te arruinan, ¿viste? Y qué sé yo. Entonces por eso al principio me costaba, o sea, filmar y hablar yo mismo. En mis primeros videitos, que no son muchos los que tengo, o sea, me costaba, ¿viste? Yo estaba re concentrado hablando así, aparte de lo que me cuesta filmar porque me caga la risa de todo. Entonces, ¿viste? Estás filmando algo dentro de todo copado y chau. Te dispersaste con algo y fuiste. Bueno, a mí Lucho en la entrevista anterior me contaba justamente eso, que le costaba filmar los videos por el tema de que a veces quizás venía la madre que le hablaba o algo de eso y le arruinaba toda la filmación. Tiene que volver a empezar. Pero bueno. No, no, por ahí arriba de mi casa viven mi viejo y mi hermana, ¿viste? Y a veces estoy filmando y te ven que estás filmando y bajan y te dicen, ¿pero qué estás haciendo? Y vos estás así, filmando, o sea, ¿qué estás haciendo, viste? Y bueno, dale que va de vuelta. Así que... Y ya en los últimos videos los dejé así, ¿viste? Como que quedaba tipo un blooper, por así decirlo, y chau. Claro. Pero... No, no, vergüenza no. Y chau. Vergüenza no, no, no me da vergüenza. Obviamente al principio te sentías medio como diciendo, habla la cámara, no habla la cámara, y después digo, más sí. ¿Qué carajo me importa, viste? Si el que me quiere mirar que me mire y bueno, y así arranqué. No, olvídate que sí, es así. Te iba a preguntar, justo que me nombraste que bueno, ahí arriba tuyo vive tu hermana y dice en tu entorno familiar. ¿Qué opina tu familia acerca de los videos que hace? ¿Sabe que hace videos? Sí. Eh, sí, pero recién ahora se enteraron. ¿Y qué opinan acerca de eso? Es que en realidad mi hermano es grande, mi hermano es grande también, prácticamente mucho no me hablo tampoco con mi hermano, y los que más están copados con esto son mis sobrinitos, viste, que tienen uno quince, o sea, son pendejos, por así decirlo. Entonces, viste, que toda esta onda le gusta. Y mi sobrinita a veces sale y dice, por favor, mandame un saludo, viste, es como que lo ven, guau, te ven a través de la plataforma y se piensan que no sé, viste, eso es re importante. Tienen al tío, al tío youtuber tienen. Sí, sí, sí. Es más, mi sobrinita le dice, viste, a las amigas del colegio, mi tío se hace videítos en internet, y qué sé yo, viste, yo me cago en la risa. Porque uno con esa edad es como que te ven a través de un celular y te pensás que sos importante, qué sé yo, no sé. Claro, sí, sí, piensa. No es que estás hablando, viste, con un chabón de 30 años que decís, mira, este boludo está haciendo videos, te habla de otra cosa, viste. Y mis amigos, mis amigos recién ahora me están empezando a encontrar. Porque sé que son re, empiezan, viste, a romper las pelotas. Porque al principio te re motivan, vos subiste un video re enganchó y después empiezas, no, pero sos un pelotudo. Viste, te re motivan ahí, cuando subiste el video, cagaste. Sí, porque los conozco a todos. Sí, sí, los conozco a todos. Y recién ahora me empezaron a encontrar, porque me mandan WhatsApp, me dicen, boludo, ¿estás en YouTube? No, no soy yo. Y bueno, viste, digo, sí. Por eso al principio mucho no quería subir muchas historias en el Instagram. Y digo, más sí, ya fue. Y después, bueno, me empiezo a comer todas las gastadas, todo. Pero ya me cago en la risa. La paso re bien, la verdad que la paso re bien. Hernán, otra de las preguntas que me gustaría hacerte para que la gente también sepa, si bien vos ya tenés tres proyectos, como acabaste de mencionar, ¿tenés en mente algún otro proyecto en algún futuro? Sí, tengo. ¿Se puede saber? Muy grande, muy grande. Sí, obvio. Es tener mi lugar físico para trabajar. Ah, o sea, no es con respecto a autos. No es con respecto a autos. De comprarme un Toyota Celica 81. Y digo, ¿para qué voy a seguir juntando? No, pero nada de otro mundo. O sea, algo que había que laburarle. No es que, viste, lo usaba. Pero digo, ¿para qué voy a seguir juntando porquerías, entre comillas, en la puerta de mi casa, si básicamente no voy a poder hacer nada? Porque ahora me está limitando mucho salir con el tripo de afirmar a la puerta de mi casa. O sea, me está limitando un montón. ¿Para qué quiero tener 20 proyectos y no puedo hacer ni uno? Entonces, como que me puse más en frío y digo, lo voy a dejar para más adelante. Entonces, estoy enfocado ahí, viste, a tener mi local. Con que entre dos autos yo ya soy feliz. Ya está, tengo mi lugarcito para laburar. Como lo tenía en su momento. Ese proyecto, entonces, vos apuntás a eso, digamos. Yo apunto a eso, sí, sí. Yo ya lo tenía. Tenía un galpón en su momento. Y bueno, fue cuando me entraron a robar, pero bueno, no viene el caso. Sí, mala experiencia. Sí, no fue tan mala. Fue algo loco porque en su momento era como un hobby. O sea, yo mantenía mi trabajo y los fines de semana me había alquilado el galpón ese para empezar con lo que me gusta a mí realmente, la chapo y pintura. Y empecé a laburar. O sea, los fines de semana laburaba, viste. Y como experiencia recopada. Pero bueno, después no... Te iba a preguntar, esto fuera del contexto, no de las preguntas. ¿A qué te dedicas actualmente? Trabajo en una empresa de hidrogrúas. Hidrogrúas. Como Paulini, viste lo de las grúas esas, pero bueno, tipo la competencia. Me había olvidado preguntártelo en la presentación también, porque generalmente los chicos cuentan a qué se dedican también como dato extra. No, no, es algo que me encanta, me encanta. No, también lo pregunto porque quizás a veces la persona que se entrevistaba capaz está desocupada y también nos sirve este medio para la gente que ve en directo. Claro, ¿entendés? Entonces se puede recomendar a la gente para que se contacten con vos también. Sí, 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 tal cual. No esté en tu caso, pero bueno, está bueno que se sepa, ¿no? No, no, sí, se entiende, obvio. Esto es lo que tiene bueno la plataforma también, que básicamente siempre te ve alguno y dice, uy, ché, ¿sabés que tengo un conocido que necesito o lo que sea? Exactamente. Eso está muy bueno también. Bueno, te iba a preguntar también, y me parece que a la gente también le gustaría saber, ¿cuáles son tus objetivos y metas en YouTube? Objetivos y metas, bueno, tener mi propio lugarcito para trabajar y poder vivir de lo que me gusta. O sea, básicamente tener mi taller de chapa y pintura. Bien, es un buen emprendimiento ese. Y poder usar el canal como para mostrar lo que sé hacer y como generar clientes, por así decirlo, o sea, algo así, ¿no? No vivir de YouTube, sino demostrarle a los que me miran lo que soy capaz de hacer y decir, loco, a ver, no sé, le llevo a pintar el auto a este flaco, o en qué me puede ayudar, o lo que sea, ¿viste? Exactamente. Siempre haciendo cosas económicas, ¿no? Matando a la gente. Porque hay muchos que se abusan, loco, también con lo que es. Y seamos realistas, en este país no podés cobrar, no sé, una pintura completa a 80 mil pesos en un auto que vale 70, o no sé, ¿viste? Hay que moldarse a veces a lo que uno vive también. No todos tienen la misma posibilidad económica de... Si a veces a mí me da cosa también, a veces estás en los directos y, che, ¿qué auto tenés? Y vos le empezás a nombrar lo que tenés y decís, pará, loco, porque capaz que hay otro que no tiene nada y... Yo a veces, te juro, me siento re mal. Por eso a veces ni hablo de los proyectos porque... Claro. A mí me hace mal, o sea, como que no sé, ¿viste? Es raro explicar. Sí, 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 entiendo. Bueno, justamente la otra pregunta viene enganchada de esta. Si bien hay mucha gente, y justo recién hablábamos de esto, hay mucha gente que en la plataforma inicia o empieza por un hecho de, no sé, ¿qué es yo? Por trabajo, como decís vos, por fama, dinero, quizás YouTube también es una manera de trabajar, haciendo videos y generando ingresos. Ninguna está mal vista, todo es válido, pero vos, ¿cuál es tu propósito en sí de iniciar acá? Y yo básicamente lo armé con la meta de ayudarle a la gente, o sea, tratar de que gaste lo menos posible, no sé, si se da manía en soldar, que se compre una soldadora y arranque sin miedo, o enseñarle a pintar o a restaurar algo, no sé, tratar de que me vean con esa meta. No solamente mostrar mis proyectos, sino ayudarle a los demás. Como pasó con el tema del primer videíto que subí, de cómo pintar, en teoría, un auto con aerosol. Estaban debatiendo en un chat del grupo del 147, un flaquito se compró su primer 147, y a lo único que apuntaba era comprarse un aerosol y darle una lavadita de cara, y lo entraron a matar al flaco. Y yo digo, no, loco, pará, si yo una vuelta había pintado y había quedado bien. Y ahí empezaron a bardear a mí, viste la típica, no, vos qué sabés, qué sé yo. Bueno, chao, calladito me hice el video, y después uno por uno los que me bardió, loco, la verdad, ¿qué te pasaste? Y yo ya me sentí como diciendo, listo, ya está, o sea, era lo que quería. Y el flaco también, hasta el día de hoy me sigue hablando, loco, la verdad. Es más, le di un poquitito más con la ilustradora, me dice, ¿y ahora cómo lo arreglo? No, pintale de vuelta ese lugar, o sea, yo trato de hablar con los que puedo siempre. Y me sentí copado, como diciendo, viste, le demostré que se podía, y quedó re bien. Quedó re bien. Entonces, digamos que, en sí, tu propósito es como transmitir enseñanza al otro para poder darle ánimo a que hagan las cosas que vos también podés hacer, digamos. O sea, digamos que... Sí, porque, o sea, para mí es algo común ayudar. Ayudar, o sea, ayudar. Yo te agarro un destornillador y ya sé qué tengo que desarmar, no sé si es por instinto, por corajudo, o lo que sea, yo me meto a hacer todo. Y si no lo puedo, le busco la vuelta, y bueno, esas cosas para mí es fácil. Pero capaz que para vos cambiar una lamparita a un auto lo tenés que llevar a un taller mecánico, siendo que es fácil, pero no te das maña. Entonces, a eso, viste, a punto. A ayudar a la gente, básicamente. Y que vean las locuras que hago también. Está bien. Obviamente, como un hobby también. Te iba a preguntar... Esta pregunta me la dijo que te la haga Lucho. Me dijo, decísela Hernán, porque él fue el que te nominó a estar acá, justamente. Sí, lo vi en directo, un campo, Lucho. Él me dijo que te pregunte, y está muy interesante. ¿Cómo te definís vos o cómo te sentís en la plataforma? Ya sea, ¿como un youtuber, un generador de contenido, un influencer o como qué? Yo por ahora recién arranco, qué sé yo, hubo un... No, influencer, no, ni loco. Porque recién arranco, hubo un influencer, para mí sería tener ahí, viste, millones de seguidores, como por así decirlo. Pero al margen, al margen puede ser, digamos, también que vos te sientas, pero quizás que esto lleve un desarrollo a futuro, ¿eh? Que quizás vos actualmente... Ah, obvio, seguro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Cómo es que te sentís vos? Por ahora un generador de contenido, por ahora. Pero más adelante, sí, me gustaría ser un tipo influencer, pero de buena leche, ¿no? O sea, que me reconozcan por decir, loco, mirá, este flaco me dio una mano, ¿entendés? Exacto. Que te vean, no sé, en algún encuentro o algo y que digan, loco, mirá, gracias a este, no sé, pinté el auto a rodillo. Por así decirlo, ¿viste? Una boludez, ¿no? Sí, sí, por decirlo. Pero que, o sea, eso, ¿viste? No, que te conozcan tipo un influencer, pero que llegaste tipo mala leche, ¿entendés? Claro. O sea, generando puterío a los demás, ¿viste? Que muchos crecen así, básicamente. Sí, sí, sí. O sea, llegar a lo que se pueda, pero de buena leche, o sea. Exacto. Digamos que un influencer categorizado de una manera sana. Algo así, sí. Si se puede, bien. Y si no, bueno, sigo con mi ritmo, si tampoco es que voy a vivir de YouTube. Exactamente. Bueno, la siguiente pregunta es interesante para pensar también. Si tuvieras, digamos, una cantidad de dinero inimaginable, ¿no? No importa. Como para armar cualquier proyecto en YouTube. O para decir, soñaría con poner esto, valga lo que valga, empezaría a hacer este proyecto en la plataforma. ¿Qué auto sería? O qué camioneta, o qué moto, no sé. Un Toyota Supra, es mi sueño. ¿El MK4? El redondito, sí, el más conocido, el más lindo. Un MK4. Me encanta, ese auto... ¿Y cómo lo armarías? Lo armaría, o sea, yo tengo un estilo medio raro, ¿viste? Para mí es original, bajito, y hacerle unos detalles que se distingan a los demás, nada alocado. Y bueno, lo armaría algo así, ¿viste? Con algún kit, no sé, con alerones, algo... Tampoco irme al tuning, por así decirlo, pero lo que sirve, metería mucho chimichurri al motor, por así decirlo. O sea que, digamos, metería... Bien picante, bajito, sí, algo así. Pero tampoco irme al extremo, ¿viste? Que ya que ya se vaya de... Pues ya el auto ese, por sí, es hermoso. Sí, es muy lindo, la verdad. Bueno, linda unidad, entonces, como para poner la plataforma. Sí, sí. Después te voy a contar, cuando termine esto, cuando te voy a contar, después cuando termine esto te voy a contar. Te voy a preguntar, me surgió recién algo muy curioso. ¿Es el único Megane Fase 1 en la plataforma? Sí. ¿De lo que es Argentina? Y cabrio también. En realidad no, es español el auto, no es de acá. No, no, pero de lo que es canales argentinos, digo, de YouTube. Es la única cabrio que hay, de por sí. ¿Mira? No hay cabrio en Argentina, que generen contenido, ¿no? Que hagan contenido. Claro, por eso. Sí, 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 no hay. Y Cupé tampoco. Es interesante eso, ¿no? Saberlo. Sí, sí. Y tengo unos proyectos muy lindos con ese auto. Lo voy a desarmar a casco pelado y lo voy a... Tengo unas cosas reinas. Tenía muchas cosas para hacerle, pero cada vez se está poniendo un auto más clásico, por así decirlo. Entonces, estoy apuntando más para lo original, porque quería poner en su momento turbo, neumática, pero ya quedan muy poquitos, ¿viste? Y no la quiero arruinar. Claro. Prefiero dejarla original, que vos le levantes el capó, siga siendo original, pero bueno, con unas buenas levas, o sea que no cambia, ¿viste? Siga siendo original, pero potente. Claro. Un poquito bajito, obviamente, y... En base a lo clásico, un desarrollo de rendimiento, para que mejor... De rendimiento. Pero me costó un montón dejarla como la tengo ahora, porque no tenía nada, no tenía ningún accesorio original, nada, no tenía plástico en motor, un montón. Yo hace casi siete años que la tengo. ¿Es la mimada de tu colección? Sí, sí. Muchos años la busqué, muchísimo. O sea, la busqué, en realidad buscaba un Renault 19, y cuando la compré fue algo que... una locura. ¿Cómo la encontraste? Buscando un Renault 19, un Renault 19 Cabrio, porque mis amigos tienen Renault 19 Cabrio, y yo en ese momento tenía un Bora, tenía un Bora TDI, que vos lo veías y parecía el 1.8, o sea, estéticamente, ¿viste? La típica. O sea, tenga lo que tenga, le ponés la llanta 17 y ya andás en un 1.8. Pero estaba re lindo, andaba lindo el gasolerito. Estaba chipeado, tenía algo de 140 caballos, ya lo había comprado así bajito, muy lindo. Y le pregunto al flaco, la había publicado en Mercado Libre, y la vi, amarilla, hermosa. Por foto era la mejor, pero la mejor. Y le comento al flaco, decía, vendo permuto, y hacía un montón, ya hacía como ocho o nueve meses que estaba ahí, nadie la quería, y digo, bueno, algo debe tener el auto. Y me dice, no, gasolera no quiero, qué sé yo, bueno, listo, pasó el tiempo, habrán pasado cuatro meses desde que le hablé, y yo me sentí medio frustrado, y digo, ya fue. Y ahí me habían enamorado de la Megane, y quería una amarilla, pero amarilla no había. Había una verde, que también había quedado, ir a verla a Córdoba, después otra azul en Rosario, bueno. Por tema de laburo, me vi a la costa. Me vi a la costa, me había ido con la flaca, y habíamos ido a llevar una máquina, no sé qué, y nos quedamos todo el fin de semana en el puerto, ¿viste? O sea, boludeando, y después nos veníamos. Digo, bueno, vamos a caminar por la principal, creo que era Colón, me parece, la principal. Entramos a caminar, y veníamos caminando así, creo que habíamos comido una pizza, y yo ya venía relojeando algo amarillo, ¿viste? Cruzo así, tipo, sin decirle nada, y empecé a acelerar el paso, ¿viste? Y paro ahí a verla. Digo, esta es la que estaba publicada. No, me dice, si el flaco no era de acá, que esta era la que estaba publicada. Y ahí me enamoré, la empecé a ver por todos lados y me enamoré. Bueno, llegué a Buenos Aires, todo, busqué la publicación, ya no estaba más. Era que el flaco salió de vacaciones, ¿viste? Cuando vuelvo, la empiezo a buscar, y estaba ahí. A todo esto había pasado como un año. Digo, mirá, tengo un boga así y así. Me dice, mirá, justo estoy por tener familia, me dice, me interesa un gasolero. Pero, listo, al otro día fui a verlo y así cerramos. Así que, pero cuando la vi en persona me quería volver para atrás, pero no, no, yo quería, la quería igual, estaba hecha bolsa, le faltaba todo. ¿Te arrepentís? No, no te arrepentís ni a paro. No, yo ni en pedo. Imagínate, nos bajamos, la fui a ver y el flaco me dice, en un ratito llego, pero tal cual, ¿eh? Veníamos en un borita, todo así, re lindo. Cuando dobla, parecía un falcon como doblaba. Tenía todo el escape roto, venía. Y mi novia, ya una cara de orto. Imagínate, venía en un borro todo calladito. Yo así, la sonrisa, digo, ya me la quiero llevar. Bueno, el chaval me dice, no le ando al techo. Viste, a todo esto me había bicicleteado que le andaba a todo. No le ando al techo, qué sé yo. Bueno, le abrimos el techo, me dice, vamos a una vuelta. No, primero nos sentamos. Me dice, no, esto se usa así. Le abre el techo así, pone una cumbia, araño el pedo horrible, todos los parlantes distorsionando. No, me dice, yo esto, o sea, cómo levanto, cómo gateo, así, así. Bueno, y la novia, la mujer se la había hecho vender por eso, ¿viste? Porque el chaval se iba a los boliches. Se ponía a chupetir en el auto sin techo, ¿viste? Con música. Yo ya no me interesaba nada. Me dice, mirá cómo terminaban el semáforo. Y venía con la cumbia. Pero malísimo sonaba, malísimo. El chabón, ¿viste? Golpeaba la puerta, así, re, bueno. Yo digo, dale, que se termine este paseo que me la quiero llevar, ¿viste? Llegamos y perdí agua, ¿viste? Digo, ¿es agua? ¿Pierde el radiador? No, no, me dice, sé que pisamos un charco de agua. Las pelotas, agua verde. Pero no me importaba, ¿viste? Y bueno, hacemos el negocio, qué sé yo. Pum, me la llevo ahí nomás. Estaba lloviznando, ¿viste? Ese día. O sea, vine a mi casa a buscar los papeles, qué sé yo. Volvimos a la noche y estaba lloviznando. Era de Lanús, el loco. Y nos vinimos de Lanús, Lanús este. Y al otro día no podía, no podía creer lo que tenía. Era la peor, era la peor de la Argentina. Pero yo estaba feliz con ese cachivache. Y después cuando empecé a subir un par de fotos a internet, me enteré de todo lo que es. O sea, que trabajó en una novela, que la manejó Corrado, que la tuvo el presidente. La típica, cuando tenés un auto raro, ¿viste? Sí, sí. Y en todos lados están las fotos, la patente, todo. Mirá. Salió dos años en una novela, todo, sí, sí. Está la novela en YouTube también. ¿En serio? Sí, sí, la manejaba Corrado y Florencia Rashi. Mirá, mirá qué loco eso. Mileide se llamaba la novela. Y sabés que en la final de la novela se da un beso Corrado con Florencia Rashi y la trompa de la Megán Cabrio así con la patente y todo. Ah, una locura. ¡Épico! No, no. Épico, man. Bueno, yo a veces le transmito acá a la gente de que a veces el auto que, digamos, nos enamora o el famoso mimado no tiene que ser necesariamente un auto cero kilómetros, ¿no? No. Los más viejitos son los mejores. El que te sienta. Exacto. El que te sienta eso. El que te sentás transmite sensaciones. Es ese. Sí. Te iba a preguntar, si tuvieras que desempeñarte en alguna disciplina, ya sea picadas, track day o drift, ¿cuál sería? Y a mí me gustaría el track day. Pero mezclado también con las picadas, sí. Las picadas. El drift, sí, el drift tendrías que tener un lindo auto como para joder en eso también. Pero siempre hablando de calle, ¿no? No me gustaría tener un auto específico para eso. No me gustaría. ¿No? No. O sea, porque necesitas mucho, o sea, mucha plata, por así decirlo, y un lugar muy grande, porque necesitas un trailer. Y a mí me gusta usar las cosas. Yo, o sea, todo lo que tengo trato de usarlo. O sea, claro. O sea, y si tenés un auto específico para ir a las picadas y verlo, no sé, en un galpón o algo, a mí me daría gana usarlo, ¿viste? No esperar un fin de semana para... Y sería medio raro. Está bien que podés tener un auto de drift, pero ya después empieza que te cebas, que lo cortás, que esto, que aquello, y... O sea, te tenés que mantener. Lo mismo que si usás un auto para las picadas. No, que si le saco los asientos anda mejor, y ya después la próxima que le cortás acá... O sea, mantener así, ¿viste? Claro. Tener un autito mejorado y decir, bueno, no sé, corro en la 3, me divierto en la 3, y... Más de ahí no apunto, porque después son antes. Claro. Eso es lo que... Bueno, yo tengo conocido por el que corren en picadas, pero los autos son, viste, como de calle. Los usan utilitariamente para... O sea, autos daily... Eso es lo mejor. Pero que corren. Y es como decir vos, yo no entiendo a la persona que lo puede tener guardado en el galpón. Yo digo, no, yo si voy a tener un auto así, me muero. O sea... Es que para mí es como una adicción eso. Como los que van al gimnasio, viste, arrancan y después más, y más, y más. Claro. Y pasa con eso. No, y chay, si le corto acá voy a andar más rápido, y si le corto acá voy a andar más rápido. Y no, no volvés más atrás. No, no se va a dedicar. Porque tenés un auto, llegás, tenés, no sé, la categoría 10, y vas en toda una sillita así, y corres dos segundos. Y por eso, no, no, llegar a eso, no. Ya pasa a ser un fanicar, como quien dice. Sí, tener un auto, decir, loco, a ver qué haces este fin de semana, y voy, corro el fin de semana, y capaz que el otro fin de semana, no sé, me voy a otro lado a correr un track day, y así, viste, divertirme. Obviamente podés romperlo en el trayecto, se puede romper, son fierros. Pero usarlo todos los días. Usarlo todos los días. Buena vista acerca de esto, buena visión. ¿Tenés algún youtuber exponente? Alguien que digas, allá arriba en YouTube. ¿Puede ser de autos o no? No, para mí, yo lo sigo a todos, realmente lo sigo a todos. Y a veces, que el otro día estuvimos hablando con Brian, ¿te acordás que el flaco había empezado a hacer tipo historias y todo eso? Y yo me colgaba, a veces iba con el camión, y mandaba una historia del chabón que duraba como dos o tres horas, y dos o tres horas en la ruta, o sea, metés un montón de kilómetros. Y a veces voy sin mirarlo, obvio. Y los empiezo a seguir a todos, básicamente a todos, a casi todos. Pero tener un exponente, como decir, no sé, me gustaría ser, no, no me gustaría ser como ninguno. O sea, ser yo mismo. No, 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 no va referido a lo que te gustaría ser, sino a alguien que digas, chabón, lo re banco a esta persona por las cosas que sube en YouTube. No que quieras imitarlo. Sí, 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 a todos. Básicamente a todos, porque si te pones... Cada uno tiene sus cosas buenas y cada uno tiene sus cosas malas. O sea, entre todos podés llegar a sacar a uno, por así decirlo. Porque capaz que el que está muy arriba tiene algo muy copado, pero la caga en otro lado. Y el que está muy abajo tiene algo muy copado y la caga en otro lado. O sea, a eso voy, ¿viste? Está perfecto. Bueno, bien. No estoy focalizado en uno solo. Bien, bien. Y miro mucho contenido argentino, eso también. Ah, vale aclararlo. Miro mucho, sí, sí, mucho YouTube argentino. A veces me pongo y hay mucha gente que me da lástima porque tiene muy buen contenido y tiene poquitos suscriptores. Y vos decís, loco, ¿qué pasa acá? Sí. Y a mí me gusta, me gusta tipo descubrir youtubers argentinos que... Hay un flaco que... Flaco Rosa o algo así se llama, que lo sigo, que está restaurando una GTX. Terrible el chaboncito. Y vos ves el laburo que está haciendo y tiene pocos seguidores, ¿viste? Claro. No sé, o no promociona bien el canal y todo. Pero a mí me gusta más ver... Obviamente veo contenido afuera. Pero ver contenido acá me encanta porque hay un montón de gente que tiene proyectos copados que la gente no los conoce. Sabés que... Y me gusta, me gusta que haya buenos fierros acá también, ¿eh? No porque... O sea, querés ver un buen fierro, te tenés que ir a otro país. Y acá hay buenos fierros. Claro. No hay buenos. A mí me ha pasado eso de que digo, che, chet, vamos a mirar a este pibe, el laburo que está subiendo a la plataforma, proyectos muy interesantes, que digo, tendría que estar mejor en lo que es la viralización del contenido, porque son proyectos violas. O sea, yo tengo conocidos que no están en el grupo necesariamente, y yo digo, mirá qué copado que está lo que hace. O sea, a mano propia, a esfuerzo. Yo digo, esta persona merecería estar muchísimo más arriba. Pero bueno, si se está preparado por B, no se les da, no sé. Pero bueno, quizás en un futuro... Obvio, no promocionan bien el canal. Sí, obvio. Cuando peguen, se van para arriba. Olvidate. Bueno, otra pregunta. Si tuvieras dinero, ¿no? Como para decir, hago este video que sé que en la plataforma va a ser un boom y se me viraliza el canal. Un video deseado de Hernán, ¿no? Ya sea el presupuesto económico que conlleve o los recursos que necesites. ¿Cuál sería ese video? Y para mí va a ser ese video, porque ya tengo todo en mi cabeza, cuando tenga mi lugar. Cuando tengas el tallercito. Sí. Cuando tenga algo para trabajar, sea un taller, un local o lo que sea, para mí ahí, porque tengo un montón de cosas para hacer y me están invitando un montón a laburar en el patio de mi casa o en la calle. Claro. Claro, sí, complica muchísimo. Y no quiero... O sea, muchos me dijeron, pero aguantá, aguantá, aguantá. Pero ya la venía pateando demasiado, ¿viste? Entonces prefiero ir subiendo seguidores y cuando cede ya te cuesta menos. Porque una cosa es arrancar, ponerle con tres, cuatro proyectos, tener tu taller, todo, y después no te ve nadie y como que te sentís, ¿viste? En cambio así, medio despacito, creo que la vengo llevando bien. Y ya cuando tenga mi lugarcito, bueno, ahí como que... O sigo como estoy o le pego... Me voy para arriba, por así decirlo. Claro, ya es más fácil también. Aparte la gente más copado, ¿viste? Como que empieza, che, mirá a este loco y te empieza a recomendar de otra manera, no sé. Pero para mí va a ser ese el video. No es que necesito mucha plata, sino que también quiero buscar algo cerca de mi casa. Eso es lo que me está limitando. Y con el tema de la cuarentena tampoco, ¿viste? Podés estar saliendo mucho a joder y qué sé yo. Exactamente. Bueno, suponiendo que mañana Hernán se despierta a la mañana temprano, chequea su canal de YouTube a ver qué onda, y se encuentra con que justamente viene de la mano con la anterior, se viralizó por A o por B, y se encuentra con 100k de suscriptores. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué harías? ¿Cómo encararías el canal a partir de ahí? No, la reacción sería que miraría tres o cuatro veces, no lo podría creer. Aunque no soy muy fan de esto, ¿viste? Sí, sí, todo el tiempo. No, soy una persona muy ansiosa yo, entonces es como que YouTube me está calmando un poquito, ¿entendés? Porque antes si quería algo, o sea, prefería, no sé, pagarlo más caro, pero tenerlo ya, que después vos decís, ya lo tenés, pero ¿qué haces ahora con esto, entendés? Soy muy ansiosa. Entonces, el tema de los suscriptores no los vengo mirando prácticamente nada. Si a veces estamos en un directo y alguno te dice, che, loco, llegaste, no sé, 700, uy, qué copado, pero trato de no mirarlo porque me pone muy ansioso, ¿viste? Pero, no sé, sí, sería un click, o sea, si tuviera esa cantidad, ya al toque me movería con lo que sea para tener mi lugarcito físico para laburar. Como para de agradecimiento mostrarle algo a la gente, ¿viste? No vas a tener 100K y vas a seguir haciendo algún videito pedorro en el patio de tu casa. De agradecimiento más que nada, ¿no? Claro, sí, se entiende, se entiende. Echón tiene 100K, ¿viste? Pero sigue chamullando. O sea, dale, arrancá de una vez. No la podrías creer, ¿no? No, no, no la podía creer. Sería bastante. Ya ahora, ahora es un montón, creo que tengo 860, 870. No sé si es mucho o poco porque hace dos meses y pico y no tengo muchos videos. Es bastante. Pero, sí, yo no sé si es mucho o poco, pero tampoco tengo mucho contenido, ¿viste? Pero es como que, no sé, vos estás parado en una cancha de fútbol y que 800 personas te estén mirando lo que vos estás haciendo. O sea, si la mirás de esa manera, es un montón de gente, loco. Es un montonazo. O sea, es lo mismo que vos estuvieras posta, no sé, en el medio del obelisco y que te están mirando 800 personas como soldás una chapita. Y vos decís, guau, loco, pará, ¿entendés? Si vos lo ves de esa manera es un montón. ¿Cómo saldría esa costura, Hernán? ¿Saldría tú a...? Tú a sí. Pero, o sea, si lo ves de esa manera es un montón de gente, loco. Ni hablar si tenés 100.000. Pero es un montón. Si vos lo ves de diferentes maneras es como que te pones nervioso. Sí, ¿no? Que te estén mirando 800, loco. Es una presión. Sí. Bueno. Y recién ahora se me está dando por empezarlo a subir al... O sea, como darme a conocer un poquito más en algún que otro grupo. Porque antes llegué a eso de milagro, por así decirlo. Claro. Me ayudaron muchos chicos, pero... Justamente esto sirve, estos videos, así, estos directos de la sección Conociendo a Youtubers que decidí iniciar, sirve justo para esto. Porque quizás vos, bueno, el Hernán de hoy en día se va a ver así reflejado de esta manera con sus proyectos, con sus metas a futuro, con sus objetivos. Y quizás, quién sabe, mañana o de acá, no sé, a dos años, estés allá arriba, en otro nivel, con otros proyectos y digas, mirá vos lo que yo estaba proyectando hace no sé cuánto tiempo atrás. Tiempo X, ¿no? Porque no se sabe. Justamente esto es para esa idea, digamos. Que la gente que está arrancando también se dé a conocer, se vean. Es el lado del youtuber que quizás uno no pregunta. Porque generalmente la gente lo que pregunta es qué auto tenés o qué sé yo. Sí, o qué harías. Exacto. Esto es como más íntimo, íntimo a la proyección, íntimo a las ideas, al futuro. Entonces, está bueno que te des a ver a la gente. Es como una cajita, YouTube es como una cajita de los recuerdos, porque el día que pase vos ya estás, loco. Por más que hayas hecho un video, vas a quedar toda la historia ahí, en un videíto que hiciste. Y cuando sea más grande ver todo eso, está copado. Exactamente. Está muy copado. Bueno, el otro día debatíamos con Lucho el tema del fandom. ¿Sabés lo que es un fandom? Sí. Seguidor es muy... Un club de fans. Muy fiel. Sí, muy íntimo, muy, muy fiel. Exactamente. Cuando uno crece en la plataforma, por lógica, el fandom se incrementa. O sea que vas a tener muchos más seguidores fieles activos en tus cuentas, ya sea en tu canal de YouTube como en tus redes sociales. Esto acarrea, en base a eso, de que te manden muchísimas más cantidades de mensajes a tus redes sociales. Preguntándote X cosa... O simplemente... ...mantándote... ... ... ... ... Se te recortó todo. Todo. Quedaste retildado. Quedaste retildado. Esperá. Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, ahí está. Habías quedado retildado. Pero te entendí, te entendí. Igual la pregunta. ¿Se me escucha bien? Ahí está, ahí está. ¿Se me escucha bien ahí? Bueno. Sí, sí. Vuelvo a repetirla, si no. Vuelvo a repetirla. Te entendí, te entendí. Te entendí la pregunta. Sí, sí, ahora sí. Ah, listo. ¿Cómo harías para responderle bien a todo el fandom, digamos? O no le responderías, o harías salteado. ¿Cómo lo encararías ese tema? Yo creo que, conociéndome como soy, como persona, capaz que me tomaría un día X para responderle a todo. Como de agradecimiento también, porque si el chabón se está molestando en ver tu video, en escribirte y algo, qué sé yo, no sé. Un agradecimiento le tenés que dar a la gente. No te digo si tenés 100.000 suscriptores y 100.000 preguntas, y bueno, de alguna manera u otra vos, o en algún directo, o en algún video, como que, no sé, ¿viste? Cuando llegue ese momento yo ahora, así todo, le sigo respondiendo, me mandan a veces. Ahora que subí un video de La Soldadora, me dice, che, loco, ¿cómo subes? O sea, nada que ver con los autos, nada que ver con los autos. Sí, 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 nada que ver. Y yo le digo, mirá, y a veces te enganchás a hablar, ¿viste? Y pasás 10, 15 minutos hablando con personas. Sí, sí, sí. Pero conociéndome a mí, yo le buscaría la vuelta de tratar de responderle a todo. O sea, podemos, digamos, en sí desmentir la teoría de que el gran youtuber, porque hay gente, eso va en el sano juicio de cada uno, ¿no? Que, viste, que no le responden a los seguidores o que pasan desapercibidas a la gente. Te hablo de gente muy grande, no te hablo de youtubers chiquititos. Sí, sí, sí. Pero, viste que, bueno, no le dan bolilla a su fandom o a su público como le tendrían que dar. Digamos que, de esta manera, al igual que con Lucho concordamos, se puede desmentir la teoría de que el no hay tiempo no existe, digamos. Yo creo que esto vos lo tenés que tomar como si fuera, cuando ya tenés cierta cantidad de suscriptores, para mí lo tenés que tomar como si fuera un trabajo. O sea, vos estás haciendo algo y te están viendo, no sé, 30.000 personas, tómatelo como un laburo. Si vos tenés 30.000 personas porque gracias a ellos creciste, ¿entendés? No es que vos le pagaste, che, seguime. Vos estás subiendo un video y esas 30.000 personas, 40.000 personas, o las que sean, te están siguiendo porque tienen ganas de verte. O sea, agradecele de última, mandale un mensajito, o lo que sea, no te digo que le mandes una carta. Pero si el chabón te pregunta algo, respondele, qué sé yo, de agradecimiento, ¿entendés? Y yo creo que eso, a la larga, se valora mucho. Sí, ¿no? La verdad que sí. Sí, va, yo al menos si a mí me respondería alguna persona que yo sigo y, digamos, se toma el tiempo de responderme un mensaje, lo valeraría bastante, digamos. Así que, nada. A mí me pasó que con algunos youtubers grandes, por así decirlo, le he mandado un mensaje y ni pelota. Ni pelota. Uno lo entiende, ¿no? Pero capaz que vos te sentís medio frustrado. No es que vos le mandás un mensaje como para decir, loco, recomendame el canal. O sea, no sé, una... Algo para hablarle, así, un toque y... Una charla. Una charla. Ni pelota. Ni pelota. Así nomás. Eso queda en cada uno. Sí, obvio. Tengo una pregunta acá muy interesante. No sé si te la habré hecho antes o no, pero bueno. Si pudieras ir a una exposición, a cualquier lado del mundo, para decir, veo estas naves espaciales que están voladas, ¿a dónde irías? A la SEMA. ¿Dónde se iría? Sí, sí, man. Allá en Estados Unidos, viste que va Chifu, todos esos, van todos los diseñadores, groso, groso. Sí, 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 ya sé. La hace una vez al año. ¿Ahí irías? Sí, ahí iría. Es más, hace un año, dos años, estábamos averiguando con la flaca para sacarnos un pasaje que había una, tipo una... ¿Cómo te podría decir? Porque eso dura, dura una semana, me parece. Ah, mira. Y había, tipo, un paquete como para ir ahí. Sí, sí, sí. Ahí van todos, van todos. Chifu, se... Gas Monkey, todos los grosos, 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 van todos ahí. Es donde... Es como un salón, ¿no? Es como un salón enorme. Es un salón, sí. Es como si fuera Costa Salguero, por así decirlo acá, pero bueno, 10 veces más grande. Claro. Están todas las herramientas nuevas, viste, cada uno diseña su auto y lo ponen ahí y todo. Digamos que, ¿qué es lo que te llama la atención de esos eventos? Más allá de los vehículos que asisten, o sea... Es que, no sé, me gusta mucho la... como... tipo la artesanía, la chapa en los autos. Hacer esas cosas, me encantaría. Poder diseñar, por así decirlo, mi propio auto, no sé, algo así. El laburo que hacen, eso es lo que me gustaría. Ah, está bueno, está bueno. Bueno, eh... Me gusta mucho el estilo del auto original, pero con unos sutiles cambios que vos te das cuenta, pero que ya no te vas al carajo, por así decirlo, ¿viste? Claro, claro, sí, sí. O sea, esa onda me gusta. Y eso se encuentra... tenés de todo ahí. La sutileza que se convierte en originalidad, sería, ¿no? Algo así. Es que todos mis autos los armé así, los fui armando con el tiempo así. Que vos si lo ponías uno al lado del otro te dabas cuenta que estaba completamente distinto, pero vos lo veías estéticamente y decías, es uno más. ¿Entendés? Claro, claro, claro. Está bueno. Y vos ves los videos o las fotos del 21 en esa época, hace 11, 12 años, nadie tenía las luces pintadas. Y yo no sé por qué se me había ocurrido pintarle las Blackhousing en esa época. Sí. Y hoy en día, se usa eso. Sí, se usa. Y tenía eso, ¿viste? Y ese auto tenía esos detalles que... Bueno, no viene al caso de hablar de ese auto, pero tenía cosas lindas. Me gusta mucho ese estilo. Te iba a preguntar, quizás sea en ese auto, la próxima pregunta. ¿Tenés alguna experiencia alocada en algún auto? ¿Cualquiera? Sí. En todas. En todas. Pero una experiencia que digas. Me gustaría registrarla en este vivo y que la gente lo sepa y que se ría con esto. Mirá, esa... A ver... Mirá, una vuelta estábamos en la casa de un amigo, acá cerquita de mi casa, y había una señora que pasaba con el perro. No me olvido más. Estaba la flaca y venía con el perrito la señora. Y se puso a ver el auto, estábamos con la Megane Cabrio, sin techo, escuchando música bajito, ¿viste? Ahí en la puerta de la casa. Y la miraba, y la miraba, y la miraba. Me dice, uy, ya soy muy vieja, tendría, no sé, 60 y pico de años, 70 años, ¿viste? Iba con el caniche chiquitita. Me dice, nunca en mi vida me subí en auto de estos, qué sé yo. Y mis amigos, dice, te la levantaste, te la levantaste, la típica, ¿viste? Y yo le digo, súbase señora, le digo. No, no, pero en serio, sí. Me dice, súbase, súbase. Bueno, se sube la señora, deja al perrito ahí, y vos le veías la cara de felicidad, ¿viste? Y qué sé yo, no sé. Y se baja, ¿viste? Y se quedaba como con ganas de decirme algo. Y me dice, uy, pero nunca llevé a dar una vuelta, nunca viajó en un auto así, ¿viste? Digo, bueno, si quiere la llevo a dar una vuelta a Manzana. ¿Para qué, mis amigos, viste? Le digo, vaya si quiere a dejar el perro en su casa, le digo, y venga. Yo digo, listo, no viene más. Y se vino sin el perrito. La llevé a dar dos vueltas a Manzana, o sea, sí. No sabés con la alegría que se bajó esa señora. Vos no sabés, no sabía cómo agradecerme. Y qué sé yo, a mí me gustó, ¿viste? Porque no todos, ¿viste? Tienen la posibilidad de subirse a algo que les gusta. Y la verdad que eso me... Tuve un montón de historias, pero esa como que es la que más me marcó, por así decirlo, ¿viste? Porque la señora era grande. Sí, sí, 70 años tendría fácil, 70 y pico tendría. Y la verdad que recopado, re... Iba con una alegría, o sea, yo iba a dos por hora y la señora mirando como diciendo, ¿cómo podés andar en un auto así, sin techo? No entendía, viste bien dónde estaba. Y recopada. Ay, mis amigas no me van a creer, ni se sacaba una foto, viste la señora así y todo. ¡Ja, ja, recopada! Sí, sí, recopada, recopada. Después hace un montón que no la veo. ¿Otra experiencia así que digas re loco esto que pasó? Y re loco la vez que fui a Isi a buscar el Durlo con la cabrio. Eso no sé, pero contalo, contalo a ti. Esa vez fui a Isi y también necesitaba cuatro, tres placas de Durlo y le dije al flaco que me las corta a la mitad porque no tenía cómo llevármelas. Y cuando me dijo, te las cargo, le digo, bueno, dale, dame una mano. Y cuando enfilamos para el auto, creo que había un FIA 1 o un 147 adelante con porta equipaje. Y enfiló para el 147 o el FIA 1, no me acuerdo. No, no, le digo, pará, que no es eso. Bancame que le saco el techo y las cargamos en esta. Y el flaco así abrió los ojos y venía con la placa de Durlo así. Pero no, no, tengo un montón de historias con los autos. Era como un vencero, digamos. Una vuelta también, veníamos, y a mí me encanta cirugiar, ¿viste? Paso por un contenedor y paso a dos por él a ver qué hay adentro. No sé, es una manía. Y veníamos, no me acuerdo con qué, y encontramos como si fuera una... ¿Cómo te podré decir? Lo tengo ahí, tipo un frío bar, no sé, algo así, ¿viste? Y chao, me vine contento con eso para mi casa y le digo, listo, se acabó el paseo. Me jodés que andaba, anda. No, le toco por un motorcito. Ahora voy a hacer un videíto con eso. Mira, está recopado el frío bar, ¿eh? Está recopado, está recopado, vos no sabés. Está re, aparte de vidrio, es grande, es grandote, está recopado. Pero no, aventura con los autos siempre me pasa algo, boludo. Lo mismo cuando voy a los encuentros, ¿viste? Lo dejo abierto así y súbanse, no me molesta. En ese sentido no soy hincha pelota. Qué buena onda eso. No, no, es que vos tenés sentido, o sea, subirse, ponerle, no sé, a un 147, a un FIA1, a un Corsita, a un Honda, es como que los ves seguidos. Y a los chicos mucho, a las criaturas les gustan mucho los autos así sin techo. Claro. Es raro, ¿viste? Contate la de... Me habías contado a mí, creo, no sé cómo fue la que había pasado, que hubo tiroteo, me habías contado, una anécdota así de una reunión, una expo, creo que fue. Eso fue muy a lo que... Ay, pará, ¿cuál era? ¿Te acordás que... ¿Cómo fue que...? Era una exposición, me parece, si mal no me equivoco. Me habías contado. Iban los autos tuning. Cuando hablamos del tuning fue... Ah, cuando lo conocí a Coso. Ah, por eso te decía lo del... Lo del Supra, que ahora cuando pase la cuarentena me invitó a la casa, todo. Ahí lo voy a conocer. Ah, por eso. El de Ale Radetik. Yo lo conocí en esa época cuando corríamos picadas ahí en la playita de Olivos. Ah, eran picadas, ¿no? Era una expo. Era... No, no, no. Eran todas picadas ilegales, pero como que la municipalidad te dejaba correr cierta cantidad de horas. Te dejaban poner a correr una hora de loma de burro a loma de burro. Después caía y no te sacaban ni nada. O sea, listo, basta. Pero ¿qué pasa? Era como que tenían un arreglo porque vos después de ahí te ibas a los barcitos a tomar algo, escuchabas música. Y ahí lo conocí al loco este, a Radetik. Que le querían robar el auto y lo cagaron a tiro ahí. Que fue cuando lo ayudamos, lo cargamos en una camioneta y lo llevamos a la comisaría. Y en la comisaría nos metieron presos a nosotros pensando que nosotros le habíamos disparado a los locos. Eso se explicó. Y se fue un milagro, ¿eh? Porque en todo ese puterío, por así decirlo, que no habíamos ido, el flaco se estaba desangrando en la camioneta. Y llegó un coma al coso. Y el otro día yo lo había empezado a seguir hace un montón, ¿viste? En YouTube. Pero nunca le dije nada, ¿viste? Che, te acordás ese día, no sé. Y el loco había empezado a subir videos constantemente ahora. Y le digo, che, Ale, ¿te acordás que una vuelta estuvimos así? Le digo, es feo recordar eso. Le digo, pero... Y me mandó un mensaje. Y yo no le di bola, ¿viste? En YouTube yo después lo cerré y chau. Y me empezó a llegar un montón de mensajes en el Instagram. Que era en el grupo privado. Y yo le dije, loco, contáctese con este flaco. Y me empezó a mandar mensajes por Instagram, por Messi, yo por todos lados. Hasta que me pasó el WhatsApp de él. Y me dice, bueno, el día que pase todo esto te invito a comer un asado de casa. Vamos a tener una charla copada. Y hablo prácticamente, no tengo todos los días, pero hablo por WhatsApp cada dos por tres. Y encima tiene el auto que me gusta. Le digo, lo único que quiero es que, no sé, sacarme una foto al lado de ese auto. Lo único... No, me dice, vamos, te lleva una vuelta. Todo tiene un grupo de drifters. Pero yo no quiero eso. Yo nada más quiero... No lo hice con esa intención. No, no sé. Pero yo no lo hice con esa intención de ayudarlo a él porque era alguien. Si en esa época no era nadie el chabón. O sea, podía haber sido vos o podía haber sido cualquiera. Sí, obviamente. Y el flaco, ¿viste? La verdad que la sacó re barata. Puede ser buena persona, mala persona. Porque viste que está ahí, entre el límite. Uno lo quiere, otro lo odia. Pero cuando vos te empezás a hablar con la persona y ves todo lo que sufrió, Es un tema... Bueno, el tema Radity, lo vamos a dejar aparte porque no tiene nada que ver. Pero viste, es un tema fino que hay muchas cosas entre medio para debatir en eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, esa fue la historia de los tiros. Olvídate. Ey, no te olvides de... Mandame al menos una foto del R34 que me vuelve loco. Olvídate. A más de uno. Qué lindo fierro que tiene, la verdad que tiene... Tiene lindo cañón, Chau. Te iba a preguntar. Esto está interesante para ver tu punto de vista. La cuarentena, hoy en día que es lo que estamos viviendo, lo que provocó en el mundo de YouTube es que muchos canales de categoría motor empiecen a surgir. Muchos YouTubers nuevos y compañeros en la plataforma empezaron a mostrar sus proyectos y empezaron a mandarle mecha con todo como para decir, bueno, lo hago por hobby y por inspiración. Entonces, yo te pregunto a vos, ¿qué opinás acerca de esto? Que vos también creo que también arrancaste justo en esta época. Es como la excusa perfecta para empezar. Y te pregunto, ¿qué opinás acerca de todos estos nuevos compañeros que están en la plataforma? Para mí me parece recopado. Es más, yo que tengo poquitos suscriptores y que uno me diga, che, arranco. Y sí, arrancá, loco, te ayudo. No tengo mucho con qué ayudarte, pero te doy una mano. Porque es así, no... Para mí, no, yo no lo veo como competencia. Hay muchos que se enojan. Muchos que no les gusta, no sé, o pensarán que se perderán seguidores porque tienen más rivalidad, qué sé yo. No sé, yo lo veo así y está bueno ayudarnos entre todos. Y eso que armó Lucho, viste, el tema del mundialito, nos llegó a conocer un montón de personas que no las conocía. O sea, por muchos suscriptores o por poquito. Y hay un montón de canales que te digo que ni siquiera están en esa lista, ¿eh? Pero hay un montonazo. No, no, hay un montón más, sí, sí. Yo lo veo así, como que todos nos tendríamos que dar una mano, o sea, tiramos todo para el mismo país, por así decirlo. ¿Por qué tenemos que ver contenido copado afuera si acá hay lindos fierros? Exactamente. Y acá hay mucha gente que se da mania, o sea, afuera es todo muy cambia-pieza. Hay algún que otro que... Pero acá es como que es más artesanal, ¿viste? Porque no tenemos tantas cosas como afuera. Afuera es fácil conseguir. Lo mismo que si tenés un autito medio clásico, te la tenés que rebuscar vos con la repuesta. Claro, es todo un temita. Yo no los veo como rivales, yo los veo como compañeros, por así decirlo. Y si con todo se pudiera hacer algo junto, estaría recopado. Estaría mortal. Suponiendo, digamos, bueno, entonces tu mensaje, el mensaje de Hernán para la gente es que si tenés un proyecto y tenés ganas de hacer videos, ya sea la calidad que sea, mandale, ese es tu mensaje. Y yo que tendría que haber arrancado hace un montón y siempre una excusa, o no, loco, pará, me voy a comprar una cámara o voy a esperar a tener... Yo hace un año que tengo la camioneta tirada en la puerta de mi casa. Porque siempre digo, bueno, voy a arrancar YouTube y quiero tener algo con qué mostrar. Con la Megá me pasó lo mismo, hace un montón que no la pinto del color que tiene que ser. Y siempre, loco, pateándolo hasta que dije, no, ya está, basta, loco. El que me quiera ver, que me mire y el que no, no. O sea, una vez que arrancaste, chau. Después ya, con un selvo, con lo que sea, si tenés ganas lo vas a hacer. No hace falta tener grandes cosas. Bueno, yo te cuento de mi lado, a mí me pasó algo parecido a vos. Yo tenía la idea de arrancar, yo ya hacía videos en YouTube antes también, pero tuve la idea de arrancar en YouTube antes de que esté Martín, mirá lo que te digo, cuando yo tenía el gol, volvaba en gol. Pero qué pasa, no arranqué por un hecho de que no tenía el presupuesto como para decir, bueno, subo contenido seguido a la plataforma. Y lo patié, mirá hasta cuándo lo patié. Empecé hace dos, tres meses, creo. Y cuando arrancó Martín al poco tiempo, yo había pensado, digo, estaría bueno meter el auto en la plataforma y empezar. YouTube motor ni existía. No, no, no. Y menos acá, mirá. Y arrancó Martín con el gol, pero, bueno, el gol tren. Y para allá arriba, yo digo, mirá si hubiese empezado en YouTube. Estaría re bien hoy en día armando cosas re interesantes. Quizás que ni una onda tendría hoy. Quizás tendría otro auto mejor para armar. Imagínate yo si hubiera empezado hace 12 años. La cantidad de... Olvidate. Ya me hubiera retirado. Pero... Una vez, aparte, yo qué sé, cada vez que, o sea, vos tenés muchos seguidores, y es como que también te sentís cuando estás ahí arriba de, loco, tengo que hacer cosas nuevas porque si no, ¿qué carajo mostrás? Ya tenés que empezar, viste, ya uno llega hasta cierto punto que decís, basta, ¿ahora qué hago? O sea, te tenés que superar y seguir comprando, ¿no? Podés seguir siempre con el mismo proyecto, dale, dale. Ya llega un momento que llegaste hasta ahí y tenés que invertir en otro. Y, o sea, no es joda tampoco, ¿ah? Porque vos decís, estaría bueno tener 100.000. Pero cuando tenés 100.000, ya te tenés que sentir más presionado. O sea, la gente que te sigue, 100.000 personas, no van a querer ver los mismos videítos pedorro que hacías al principio. O sea, sentís, no, pero, o sea, sentís esa presión también. Es fácil decir, tengo 100.000, pero, loco, hay que mantenerlos después también, ¿eh? Es un tema. No es joda. Y ponerle que vos recién empezás y ves a uno que está haciendo un swap con un 2.4, el otro que tiene, no sé, un Citroën y le pone un turbo. Y vos capaz que tenés un corcita que le querés poner un, no sé, un filtrito y decir, no, loco, y eso te frustra un montón, fuera de joda. O sea, yo que arranqué hace poquito... Yo tengo la visión de que quizás esas cosas, como decís vos, de, bueno, uno tiene un proyectazo y yo estoy subiendo este contenido, como decís vos, que quizás para uno es nefasto, pero a veces yo te digo que hasta lo más tonto de subir le puede servir a cualquier persona. Entonces, quizás vos la pegues más que otro que tiene un super proyecto, como quien dice. Sí, sí, sí. Bueno, pero nosotros porque, o sea, somos corajudos, por así decirlo, pero el que es medio timidón y vos decís, uy, loco, capaz que esto... Dale para adelante, ya fue, o sea... Alguno te va a ver, alguno te va a ver. Pero alguno, alguno te va a ver. Y donde te empiece a ver uno, te recomienda, te recomienda, te recomienda. No, no, yo siempre les hablo a todos por YouTube. Está bueno, qué sé yo, motivar a la gente, ¿viste? Obvio, está por ti. Tengo la pregunta de Hernán. ¿Alguna vez, ya sea por redes sociales o por YouTube, que es la plataforma en la que te desempeñé con los videos, ¿te han reconocido en la calle? No. ¿No? Es que arranqué ahora. Es que arranqué ahora, en realidad. O sea, no tuve tiempo de nada. Yo siempre, todos los años, vi a la Costa Showcar, por eso. Yo todos los años vi a la Costa Showcar y los que andan en el tema de las Megane y todos me recontra conocen. O sea, no hay muchas cabrio, ¿entendés? Y voy a un encuentro y, ¿qué hacer? ¿Hernanda acá, Hernanda allá? Pero en YouTube no, ni en P. Porque no tuve tiempo de ir a algún encuentro, ¿entendés? O sea, de ir con la camionetita o con el auto que sea, no importa. O qué sé yo. Yo me junto mucho en... Claro, de verdad. Acá cerca de Tecnópolis y todos los jueves, ¿viste? Así vamos a tomar algo, qué sé yo, a ver fierros copados. O en Unicenter, ¿viste? Que te conté una vuelta que estaban los sondas, ¿sí? Pero, o sea, encuentro que hay, encuentro que voy. Pero de ahí a decir, oh, mirá, llegó Hernán porque, no sé, te veo en los videos y armé todo esto con esta pandemia, ¿viste? No. Claro, eso me había olvidado. Yo me olvidé de eso. Sí, sí, sí. No es que arranqué de antes, ¿viste? Y ibas a algún lado y te veían. No, no, recién ahora. Che, te iba a decir. Si tuvieras la chance en la vida, digamos, de decir, bueno, puedo hablar con una persona que, digamos, vos quieras, digamos, ¿no? Decir, me siento, tengo una charla con esta persona que siempre quise hablar, ¿no? Compartir una mesa. ¿Con quién sería? Ya puede ser cualquier persona en el mundo, ¿no? No hablo de youtubers ni nada. Puede ser hasta jugadores de fútbol, ¿no es lo que te digo? Cualquier cosa puede ser. No, el fútbol mucho, aunque no lo crea, el fútbol mucho no me gusta. O corredores, no sé, famosos. Sí, corredores sí, pero no, 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 iría para otro lado. Decís, decís, me como un asadito ahí con una cervecita o un ferné y me siento a hablar ahí en la mesa compartiendo con X personas, ¿quién sería? Qué pregunta, ¿no? Y a mí que me gustan los fierros, no sé, con traverso o algo de eso, ¿viste? Que te cuenten esas historias, algo tipo de la vieja escuela que se la saben todas, pero con algo así, ¿viste? Aprender, a mí me gusta, o sea, hablar con las personas mayores y aprender. Está bueno. Algo así. Buen exponente el que elegiste, ¿eh? No me lo hubiese imaginado. Tipo un asado, ¿viste? Y estar ahí, que no te digo que el flaco amaba un asado, pero estar ahí, ¿viste? Y que te cuente todas esas historias, todo lo que vivió, debe ser algo copado. Sí, está bueno. Ni hablar si hubiera estado Fangio en su momento, ¿no? Pero bueno, con algo así, algo... Un gran exponente. Porque esas personas, las personas mayores aprendés un montón. Sí. Nunca podés decir, lo sé todo porque siempre hay cosas para aprender. Siempre hay algo nuevo, exactamente. Bueno, y ya finalizando, ¿no? Las preguntas de este directo de esta entrevista. La última pregunta es, ¿te gustaría que te haya preguntado algo que no te pregunté? No, para mí estuvo re copado, re entretenido. ¿Estuvo bien? Siempre, se sale... Sí, sí, re bien. Se sale de lo común también. Porque a veces, ¿viste? Estás en algún directo o en algún cozo y es la típica. ¿Qué motor le pondrías o qué harías con esto? Para mí, perfecto. Estuvo re bien. Y ojalá que tenga... Sí, yo me cago en la risa de todo. La paso bien con todo. Me re divierto. Hernán... Me re bien. Y te agradecería muchísimo. Gracias. Te agradezco a vos por tomarte este tiempo. Hernán, te iba a preguntar, ¿a quién nominarías para la próxima entrevista? Y para mí Emiliano, que fue el que me dio una patada, por así decirlo, para que arranque. Emiliano STL. Sí, sí. Para mí sería él porque es como que también nos abrió muchas puertas a muchos también, ¿no? Vamos a charlar. Viste que a veces hacemos... Para mí... Sí, para mí se va a prender porque es un capo. Un capo, Emi. Genio. Sí, ya hemos hecho directos con él y re copado el chaval. Aparte la gente le copa hacer el tema de los directos, ¿viste? Porque está aburrida la casa y qué sé yo. Y engancharse a hablar con esto está bueno. Está bueno. Está muy copado. Bueno, Hernán. Quería, nada, primero que nada agradecerte a vos y a la gente que estuvo durante todo el vivo aguantándola. Estuvieron ahí entre 4, 5, 6 espectadores, pero recopados. Se la bancaron. Espero que les haya parecido interesante la nueva sección. Y que ahora cuando lo empiecen a ver, ¿viste? Ahora cuando lo empiecen a ver en mi canal o después mañana, sí, suma, suma un montón. Olvídate. Sí, bueno. Hay gente que le gusta, hay gente que no, pero bueno. La gente que se engancha al principio creo que se queda ya después a verlo. Se queda, sí, 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 sí. Le entretiene. Y después uno se engancha a verla también durante el día, todo. Olvídate. Y a vos te quería agradecer nada por coparte, por tener este tiempo y estar acá compartiéndonos tu experiencia y dándote más a conocer a la gente, ¿no? De manera más íntima, como quien dice. Y ojalá, ojalá que pase todo esto y nos veamos porque encima estamos relativamente cerca nosotros. Va, hay varias categorías motor que estamos cerca. Estaría bueno para, bueno, hay que ver que termine todo esto y organizar para juntarse. Olvídate que sigan. Por parte está bueno porque capaz que si no hubiera pasado lo de la pandemia, uno no hubiera arrancado, qué sé yo, no sé, no hubiera conocido tanta gente. Es el destino. Por uno estuvo bueno y por el otro lado, por algo pasan las cosas. Claro, por algo pasan las cosas. Todo pasa por algo, sí. Así que bueno, bueno, despido a la gente acá del vivo, ya voy finalizándolo. Gracias por ocuparse, compártanlo, compártanlo ahí, vayan al canal. Ah, no, acá está ahí, el canal de Hernán, que tiene un contenido bastante interesante, ahí ya nos estuvo contando, que lo dejé en la descripción de este video, que ahora después se va a resubir a YouTube, por si, bueno, no lo vieron todo, o para la gente que no lo vio, lo puedo ver más tarde, tienen toda la entrevista subida a YouTube. Así que nada, gente, los despido acá. Hernán, querés decirle algo a la gente, antes que corte. Sí, gracias Ema, y también síganlo Ema también, pues después lo voy a subir a mi canal, que tiene un contenido copado, el Ondita está quedando muy copado, así que bueno, nada, te agradezco muchísimo Ema, así que después la seguimos. Dale, bueno, nos despedimos la gente, nos vemos gente, corto vivo. Chau, gracias a todos por el aguante. Chau, chau.